¿Qué es la seguridad? En Cotepec sabemos que tenemos un problema complicado que comúnmente denominamos huachicol, lo hemos enfrentado, hemos tenido detenciones muy relevantes en coordinación con el gobierno federal, tenemos el operativo que ha dado muy buenos resultados en coordinación con Guardia Nacional y con el ejército mexicano y por supuesto la policía municipal. Al consumir ese combustible robado generan un mercado de sangre, eso es un tema que nos compete a todos. Denuncien a esas personas al 089 que es el número de denuncia anónima. Tenemos manteniendo el mando coordinado que se tiene con la Secretaría de Seguridad Pública y para nosotros eso también nos da tranquilidad porque ellos sé que viven, que duermen, que están aquí de manera permanente y confiamos en que el mando coordinado nos permita seguir teniendo esas acciones que nos permitan darle certeza y seguridad a la ciudadanía. Estamos trabajando para que antes de finalizar el año cumplamos con la primera etapa que tenemos programada del C2 y eso nos permita también venir a hacer un trabajo en conjunto con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.